Siento muy contenta y la verdad que siento como lo he hecho mi labor, lo que tenía tantos años y tanta gana y lo que era mi ilusión ayudar y estoy muy contenta que eso ya se ha cumplido. Cada fase tiene lo suyo, pero cada fase es importante, es bonita, lo duele cuando le falta un poquito, pero creo que esa fase hemos hecho no perfecta, pero ya hemos logrado, hemos mostrado que merecemos y ahora hay que defender ese título. El cerebro siempre, la cabeza, el corazón siempre quiere más, el cuerpo sí que está frenando ya, pero si merece la pena despedirme en nivel alto, pues yo creo que hay que aguantar. Desde lo que pasó en mi país, en Ucrania, todo lo que está pasando, pues sí que me preocupa, estoy todos los días muy preocupada, llamando, hablando con ellos y la verdad que es muy especial esa fase y gracias a Dios que así se consiguieron las cosas por lo que está pasando ahí, pero aquí alegría también lleva y te tomas de otra forma y más emocionante que el resto. Sí, la verdad es que llevaba dos meses y medio así, sin entrenar y sin competir, no podía hacer ni siquiera gimnasio y la verdad es que por suerte he podido llegar, justica, pero bueno, me he sentido con muchas ganas, muy cómoda, también con mucha confianza y la verdad es que bueno, aquí está el resultado. Sí, bueno, por un lado, igual de tantos años que lo llevamos intentando, puede crear un poquito más presión, pero al final la experiencia es lo que vale y la verdad es que cuando llevas tantas fases ya ni nervios ni nada, vamos. ¡Es por ti! ¡Es por ti! ¡Es por ti!